Ampliamos el plazo para que te vengas a Burgos, hora límite este martes a las 3 de la tarde. Por un coste de 30 euros, los aficionados folabereños tenéis a vuestra disposición viaje en autobús y entrada para disfrutar del San Pablo Burgos Montaquit Folaurada de este próximo sábado. Este es el plan, salida al día del partido a las 9 y media de la mañana desde el pabellón Fernando Martín, llegada a Burgos antes de la hora de comer y vuelta a Folaurada justo tras la finalización del encuentro. Los interesados tenéis que pagar en las oficinas del club para haceros con vuestra plaza. Podéis hacerlo durante el día de hoy hasta las 3 de la tarde, también por la tarde de 5 a 8 y mañana en horario matinal. Del mismo modo, si tenéis intención de viajar por vuestra cuenta, también podéis reservar simplemente la entrada para el partido por un coste de 15 euros. En cualquiera de los dos casos, el plazo acaba este martes a las 15 horas. ¡Gracias!